Asana Ligeli De noche en una candela y un cante bueno por bulería Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Sanay, Sanay, Sanay Dios mío dame paciencia Dios mío dame paciencia Dios mío dame paciencia Me gusta bien la flamenquita Me gusta una flamenquita Me parta la resistencia Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Yo tengo una pelotuta La que quiero no me quiere Quien me quiere no me gusta Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Asana Ligeli Tengo la luna y el cielo La tierra lo que lucía De noche en una candela y un cante bueno por bulería De noche en una candela y un cante bueno por bulería Asana Ligeli Asana Ligeli ¡Suscríbete al canal!